La Selección Nacional de México regresa al LA Memorial Coliseum. Únete a la pasión del entrenador Miguel Herrera y las estrellas Andrés Guardado y el Chicharito Hernández cuando se enfrenten a Ecuador. México contra Ecuador, sábado 28 de marzo a las 6 y 30 pm. Y ven temprano a la fútbol fiesta de Etiente y con los Cheetahs y conoce a las leyendas de la selección mexicana que te trae Cheetahs. Para boletos visita Ticketmaster.com Compra tus boletos hoy. ¡Gracias!